Saludos mi gente, aquí estamos en un nuevo video, hoy estamos en MS Racing, vinimos a comprar la moto de un seguidor, un CGX 1200 del último modelo para enviárselo hasta Philadelphia, vamos a hacer video blog hasta que reciba su motor, así que acompáñame en esta aventura y nada que todo va a estar interesante mi gente Aquí tenemos el motor de Darlington, rumbo a Philadelphia, X1000 2020, con todo lo accesorio Bueno mi gente, tuvimos que volar una parte del video, porque está en MS Racing el motor y ustedes saben que a las 5 de la tarde ya el toque de queda está activo y podíamos caer preso para allá, entonces yo tuve que regresar hacia aquí a mi casa Esto le va a tomar a ustedes quizás 1 o 2 segundos, pero vamos a pasar al día de mañana, para mí va a ser casi 16 horas, pero ustedes solo son un par de segundos, así que nos vemos mañana con el video Bueno mi gente, aquí estamos en otro día, vamos a seguir con el proyecto, hoy vamos a recibir el proyecto en la casa Vamos a mostrarle unas cuantas tomas, darle detalles de motor, etc, así que quédense hasta el final del video Bueno señores, acaba de llegar la planta CG200 R6S X1000 Hay pocos proyectos de X1000 en el canal Este va rumbo a Philadelphia Mi hermano Daryson Una planta nuevecita Con todo lo coro Le vamos a hacer unos cuantos detalles ahora Para ponerlo más picante todavía Así que esperen más detalles en breve en el canal Quédense, vamos a verlo Sí, doctora Gracias por ver el video. ¿Qué les parecieron las tomas épicas? Les vamos a hacer más al final del video. Ahora vamos a mostrar los detalles que trae esta motocicleta para este modelo. Vamos a quitarle esto. Me gustan mucho esas direccionales. Vamos a quitarles esto. Darison, no te preocupes. Yo vuelvo y le pongo tu papelito ahí para que tenga más seguridad y se vea más nuevo todavía. Solo para el video. Nuevo, nuevo, nuevo. Este jalón se lo colocamos ahora. Bien sujetado ahí. También le colocamos las cornetas de aire. Y mañana le voy a hacer una decoración. Pero va para un próximo video. Para que el video no salga tan largo. Quiero que me digan ahí en los comentarios que les parece este modelo de CGX1200. CGX1200 R6S Plus. Este es de 6 velocidades. Los cambios son igual que las motoras. Igual que los 115. O sea, los RX115. Que son uno hacia adelante. Y los demás hacia atrás. Es fácil de acostumbrar. Eso yo lo conduzqué. Lo manejé muy poco. Para llevarlo a apretar los rayos y todo. Y me acostumbré de una vez. Es algo que uno se acostumbra bastante bien. Este modelo trae estos conos aquí. Muy bonito. Exclusivo de la X1000. Miren ahí con el logotipo X1000. Lo trae adelante también. Muy bonito. Otra particularidad que me fijé. El eje de este motor. Es muy diferente. Bastante grueso. Y con rosca de ambos lados. Recuerden que los ejes de CGX tienen la rosca de un solo lado. Y es un tornillo que se detiene ahí. O sea, que solo lo pueden introducir por un solo lado. Aquí tienen las barras aquí. Las estabilizadoras. Aros tubeless. Atrás tiene un aro 1.8518. Bastante ancho. Adelante es. Pienso que hay 1.65. 1.6017. Vamos a ver dónde está la numeración. Adelante. 1.6017. Muy bonito. Trae su cargador USB. Es un millero totalmente digital. Bueno, no al 100%. Es un 80% digital. Con su botón para la hora. Aquí. Envolvente. Y controles de última generación. De modelos de CG. Su cablería viene cubierta. Por este protector. Que cuida más la cablería de la motocicleta. Este es el único motor CG200. Que viene de 201 centímetros cúbicos. De cilindro. CG200. 6 velocidades. ¿Qué le parece mi gente? Trae un mofle. No racing. Un mofle silencioso. Pero se escucha bastante bien. Me gustó su sonido. Tiene un desplazamiento increíble. Muy suavecito el motor. Y las suspensiones delanteras. Bastante cómodas. También la palanca de los cambios. Viene con esto aquí. Para que el pie no choque con la tapa de la máquina. Eviten que madura. Y que la tapa se pele. Y su mataperro. Es diferente a todos los demás. Se parece un poco. Al del super gato. Pero no. Pero no es el mismo. Un detalle que no me gustó de la motocicleta. Es que la cablería del millero. Viene por delante. Debería traer eso por detrás. Para que no se vea ese cable aquí. Nuevo. Pero se lo vamos a dejar. ¿Qué le parece mi gente? Ahora unas tomas épicas. De la motocicleta. Y unas cuantas imágenes bonitas. Para Instagram. Y las historias de YouTube. Gracias por ver este video. Y nos vemos mañana. O en unos días. Con un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!